Bueno, Tortuguitas, Tortugones, estamos acá en un nuevo video al canal de las Tortuguitas, Tortugones Como dice en el título, lo veis, lo tenés Cómo conseguir metales mágicos, metales del caos en este caso, en Guadina 2 En dos segunditos, lo explicamos en este video Así que nada, antes de comenzar, deja tu me gusta, tu comentario, compartí Y nada gente, la verdad, muchísimas gracias, sin más rodeos que decir, comencemos Y hola Tortuguitas, que se ven chicos, nos acá en un gran video tutorial Tortuguitas, Tortugones de Guadina 2 Tenemos un nuevo NPC, Tortuguitas, Tortugones, de la nueva actualización, tremendo La verdad, volvimos al mapa de Shinjo y Gino Más que nada, después del mantenimiento, se hizo la actualización Ahora, después, al otro día, se hizo el mantenimiento Y después de hacerse el mantenimiento, cambiaron los mapas, o sea, los mapas, las citis antiguas Lo que sí existe ahora, en dos mapas, etcétera Esto lo voy a arriba, van a estar, digamos, va a ver otro ¿Cómo se llama esto? Va a ver otro video, que lo de arriba se lo voy a dejar Para que vean, digamos, el video del mantenimiento que hicieron Así que nada, ahí cambiaron No todo, pero algunas cositas, me quedan los mapas y todo eso Ahora está, bueno, en fin, ese otro video Vamos a hablar de este NPC Es Nazril, perfecto Vamos a hacer, vamos a hacer metales, metales Como lo dice el título Cómo cambiar de, bueno, algún título le voy a poner, ¿no? Perfecto, ponemos acá otros Vamos a Nazril, le voy a mostrar algo Ponemos acá en otros Y vamos a, a metal, a ver Metal del caos Metal del caos Metal de vida, tortugones Y acá, tenemos que conseguir lo que no es ser bendición del caos Que lo conseguimos nada más y nada menos Que en metines de nivel 25 hasta el nivel 90 Mi gente, eh, tenemos que tener 5 por 1 Y se convierte en un mental del caos ¿Esto para qué es? Es para que cuando pongamos la armadura Eh, el metal del caos En la armadura Pase el más Que se yo, ahora está del más 5 Al más 6 sin que baje Sin que baje Porque la bendición del caos baja Baja mucho Y yo sinceramente ya me canse de gastar tanto won Había gastado como unos 2 mil y pico de won Y esto anteriormente no lo sabía Ahora que lo sabemos Lo grabamos aparte Y lo enseñamos al público Más que nada Gracias por esos comentarios Por eso me gusta Y nada Vamos a ver Tenemos acá Tenemos como 31 Eh Yo no, perdón gente Si no tengo todo acomodado Acá está Tenemos 31 Vamos a hacer unos pares Tenemos que tener Bueno, Jack Nada más Para convertir esto O sea, Jack Y lo que van a hacer Bendición del caos 5 Y se convierte en uno Vamos a ver Vamos a darle Necesario A Madness Of Jack Necesitamos Bueno, necesitamos Más Jack Necesitamos Creo que esto viene a ser un Creo que viene a ser un won ¿No? De coso? Bueno, da un cortecito a gente Y vuelve Bueno, tortuvita Tortubon es Ese pequeño cortecito Para ir a cambiar De un won A Jack Acá tenemos más Jack Perfecto Vamos de vuelta A otros Eh, tremendo Me gustó esto En el PC Para no te voy a buscar A la metal Del caos Sería en este En este caso ¿Dónde está Metal del caos? Ponemos acá Sin ganada Esto Eh, tac Vamos a ver Ya Ya se hizo Acá está Tortuvita de orduones Metal del caos Acá está ¿No? Es perfecto Y pero acá Por ejemplo Vamos a ver Si necesitamos El tema El tema Del won Etcétera Vamos a ver Acá Perfecto A ver acá Si necesitamos 6 won Eh Necesitamos 6 won Y tenemos Fragmento de tierra Por 4 Y fragmento de hielo Por 4 También Entonces Necesitamos Bueno Yo no tengo Bon Así que voy a vender Algo después Etcétera Así que voy a subir Y el metal Del caos Significa Que bueno Podemos subir Los Los más Más que nada Tenemos Más 5 Digamos al Más 5 Por ejemplo Acá tenemos Más 5 Y necesitamos Poner Del más 5 Al más 6 Sin que el metal Mágico Por ejemplo Hice un pequeño cortecito Disculpen gente Bueno El metal del caos Decía Que tenemos Placa de energía Más 5 O sea La armadura Está más 5 Lo ponemos Tac Y no se nos baja O sea Si no falla El metal Mágico No se nos baja Del más 5 Al más 4 Sino que bueno Falla Y se rompe El metal El mágico Bueno Metal De costumbre Metal Mágico Falla Más que nada El metal Mágico Y Y no Y no baja En este caso Que mi armadura Del más 5 No baja Pero si yo Pongo Le pongo La bendición Del caos La bendición Etcétera Como le quieran llamar Le pongo La bendición Y si tengo Más 5 Y falla Baja Más 4 Y yo no quiero eso Por eso Está bueno Hacerse Cualquier cantidad De metales Del caos Tortuguitas Tortugones Esto fue Esto fue Una explicación Corta Para ver Cómo Se hacen Los metales Del caos Metal Mágico Como le quieran llamar Quiero explicar Cortito Todo De a poquito En cada tutorial Así que Espero que les haya servido Muchísimas gracias Por mirar los tutoriales Los comentarios Por favor Comenten Quiero esto Tortug Quiero que me muestre Tal cosa Etcétera Nosotros vamos Y lo traemos al canal No hay ningún problema Pero por favor Compartan Denle me gusta Comenten Etcétera Para si yo sé Que les va gustando Etcétera Y me motivan A seguir En este gran juego Que ya de chiquito De los 13 años Que vengo Que jugando Y ahora que lo trabajo En esta gran plataforma Que es en YouTube Así que nada Ustedes son las Tortuguitas Los Tortugones Yo soy el Tortug Y nos vemos Para el próximo tutorial De Wabino 2 Chau Mi gente That's all Chau 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 Chau